¡Abre tres solos! En las luces, escribiendo tus silencios Amor, ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que no estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que secreto que inventamos En el fuego murió Y mató un solo beso nuestro amor ¡Ya ven ustedes! ¡Así dicen! Te recuerdo en mis sueños Ahora que estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos ¡Jodice! Te recuerdo en mi piel Y mató de un solo beso nuestro amor Te recuerdo en mis sueños ¡Ahora que no estoy perdiendo! Te recuerdo en mis sueños ¡Muy bien! ¡Ahora que no estoy perdiendo! ¡Ahora que no estoy perdiendo! ¡Ahora que no estoy perdiendo! ¡Aahora que no estoy perdiendo! Muchísimas gracias ¡Ahora que no estoy perdiendo! Ahora que no estés estáis aquí !